y voy a dar la primicia yo no estando la real o ya y todo oigan bien y todo pero ya yo estoy que todo el que a partir del lunes ya yo voy a empezar a demandar todo el que hable mierda de mí así como hacen conmigo hace minutos voy a hacer yo con ustedes entienden porque ya estoy alta de que yo me cuere con usted en la red ustedes saben que yo lo que me cuyo yo lo que iba hablando disparate de la boca para afuera exacto entonces yo hablo disparate para que ustedes se cubren para un sector de ustedes me conocen y yo no lo conozco a ustedes hay mucha gente que son de mentira que son muñequitos que se le arrancan la cabeza porque son de mentira o sea son muñequitos son de mentira nadie es de verdad todo es falacia todo es falacia entonces qué pasa si usted sabe que mami jordan es de bocada de la boca porque usted se mete con mami jordan si ustedes saben que yo lo que me la pasa es curándome la que le vivo pidiendo mándenme dinero mándenme cocinando haciendo like que siempre estoy en mi lado curándome es porque yo no hay gente estoy bloqueando a todo el mundo no me importa nada todo me han bloqueado igual le llegan estamos no está bien no no estoy bien estoy muy loca lo sé entonces yo voy a estar últimamente en mi lado quitada de las redes es la el instagram lo voy a desaparecer voy a hacer al ministro ahora por un tiempo me voy a quedar apagada al 100 porque en verdad como que estoy en tranquilidad y ustedes creen que ustedes ustedes deben hacerlo de la mala foca esto es eso marketing es marketing en verdad eso es marketing señores me pagaron para hacer ese hecho y ya hay que dar con una boca así lo voy a cerrar voy a cerrar mi cuenta voy a desaparecer un poco de instagram desaparecida de verdad sin estarán ni nada y voy a hacer mi vida tranquila así hasta que se vaya el sonido de mami yo la cuando se ve sonido me cambio el nombre me pongo marie esther porque ya en verdad a mí no me interesa ni siquiera usar instagram yo en estos momentos estoy como en taxi así como estoy ahora como siento como tranquilidad como conmigo pensando conmigo así y ya voy a hacer el instagram voy a desaparecer mi instagram para que ustedes sean felices ustedes son perfectos ustedes no ponen huevo ustedes siempre también no le voy a hablar de cárcel porque voy a una entrevista para hablar de eso y le iba a decir lo siguiente lo siguiente que voy a hacer es yo no he hecho quedar mal a nadie porque te dedica hay que salir más loca yo no he salido más loca yo para nada never de loca never de loca del diablo que yo no estoy loca sí yo no salí loca yo estoy bien yo lo que no estoy de humor no de ánimo no me siento depresiva me siento como como un poquito triste así como que no me siento heavy para tener las redes así ya pero no que yo estaré loca yo no salí loca lo que pasó ahorita money demasiado money me dieron para ir y lo siguiente yo le quiero pedir excusa a mi abogada que está como el diablo conmigo que me quiere la banda y sabe que a mí no vas a dar banda porque tú quieras entiende y tenemos que hablar que nuestros amores no han terminado aquí quiero que todos mis seguidores vayan a de roselina y le escriban en su último poste le digan perdónanos no hablen por mí hablen por todo póngale perdónanos perdónanos exacto perdónanos y perdónanos a mami Jordán que se la va a llevar el diablo de nuevo si tú no la ayudas así mismo díganselo y a Watson oigan que lo que yo era fan de Watson yo no le he pagado mal yo no le he quedado mal a Watson yo no le he quedado mal a Watson yo le voy a quedar mal a Watson cuando yo agarre y empieza a discutir con una de las mamás de las perras que me tiran ustedes saben que hablo así que yo no soy fina claro le voy a dejar un poco muchas cosas pero el paso porque yo no soy una máquina oigan lo que le voy a decir a Watson etiquétalo tú el mundo así díganselo y este like quiero que le llegue quiero que le llegue este like miren miren yo no le he quedado mal a Watson Watson era para yo soy su fan usted lo hizo mal pero cobre hasta por lo malo me pagan para que tú vas como es oigan a Watson le quiero pedir disculpas no le quiero pedir disculpas mentira porque yo no he hecho nada lo que yo hice ya se hizo y yo le dije a ustedes no fueron ni 15 minutos que duré la entrevista este tipo es tan ridículo y chopo que grabó de de afuera para que dure mal la entrevista pero no yo le quiero pedir disculpas a Watson si copien este like y se lo mandan al día en todo y díganle que yo no te he quedado mal yo no he hecho nada malo yo ni siquiera salgo de mi casa yo me la paso trancada como una loca entiende y yo te voy a quedar mal cuando yo salga a ofender gente cuando tú veas que por lo que yo tuve problemas yo le estoy haciendo de nuevo yo no nada de eso vuelve yo soy una mujer renovada así que aunque también van diciendo que todas mis malas palabras si soy renovada estoy renovada soy otra pájaro soy otra mujer y estoy muy agradecida con Watson porque fue una de las personas que va a confiar en mi y se mató por mi entiende es más la entrevista yo se la voy a dar a él es con él que va la entrevista ya mañana se lo voy a decir y todo para que la tire a su canal de YouTube y se gane esos views él mismo es verdad pero tú eres como loca tú debiste darle esa entrevista a Watson tú debiste lo hiciste bien que le quitaste su dinero a los copos y por toda la cámara sí ya claro vamos a ponerle todo oigan la entrevista va a ser para Watson para Watson y para otra persona que se merecen más de su cuarto ¿y qué es esta página ahora? mi madre Oscar comenta pájaro pájaro comenta aguasón que no lo ya para terminar este tema que quiero ser eterna me siento estúpida porque no tengo deseo ni siquiera de tener eterna en verdad no lo voy a hacer quedar mal si ustedes están esperando que yo de que hable me disparate no no lo voy a hacer quedar mal no lo pájaro pájaro no lo voy a hacer quedar pájaro te pusieron algo pájaro te pusieron algo mira pájaro espérense pues bien pues bien yo no lo voy a quedar mal porque yo lo voy a quedar mal cuando yo agarré y empecé a decir todas las cosas feas que yo decía y ustedes no me van a ver en esa loquera me diciendo todas las cosas feas que yo decía me oyen ay que estrés cuando te matito hay todo el mundo ahí y llamando no lo voy a quedar mal yo no lo voy a quedar mal yo no lo voy a quedar mal no lo voy a quedar mal no lo voy a quedar mal no lo voy a quedar mal